No, no tengo mensuales. En algún momento tal vez... ¿Pero ahora sí estás dando clases o...? Sí, todo el tiempo estoy dando clases. ¿Pero ahora, por ejemplo, son todos alumnos particulares? ¿Es un grupo de gente que viene y toman la misma clase? No, como son seminarios personales, son... Este... Esta cama es muy buena. Es como cualquier seminario que vos encarás... ¿Pero personal puede ser personalizado porque son cinco personas, cuatro personas, o una persona? No, no, no. No, no, no. Y si es que son más de uno que empieza... Ajá. Bueno, les doy. Sí. Ah, mirá. Sí, tengo un grupo que hace bastante bien. Son cuatro. Que... Esos... Pero... Pero después fuera de eso, todo lo demás es bien personal. Los llevan gente que viene y... O la encargo desde el nivel que está o que empieza, ¿viste? Claro. Este... Tomás gente que no tiene... ¿Hay gente que no tiene experiencia en artes plásticas? Sí. Sí. Pues sí. Ah, mirá.